Bueno, en esta oportunidad me han traído esta Winstar, esta Winstar no pita del volante, entonces voy a buscar la razón por qué no pita, entonces este es de la Ford, es Winstar. Ahí dice Winstar, entonces este es una camioneta, el motivo por qué me la han traído es por qué no pita, entonces voy a buscar aquí, aquí en la caja de fusibles, en la caja de fusibles voy a checar los fusibles, este que está aquí, que estoy señalando, este es el fusible que le da corriente al relevador, el relevador está en este lugar, este es el relevador, salió la cajita que lo cubre, entonces este es el relevador que trae el claxon, aquí voy a mostrar con mi lámpara el fusible, voy a quitar el fusible y la lamparita se va a desaparecer, el foquito va a apagarse, entonces este es el fusible que le está llegando, que le llega corriente al relevador, este es el del claxon, aquí voy a probar directo para escuchar el claxon, he puesto este cable que está aquí en el positivo, esta es la punta del cable, entonces voy a poner mi lamparita, como aquí hay corriente, entonces esta corriente en todos los relevadores de este tipo, la corriente pasa de esta terminal a esta, y cuando tiene corriente en esta terminal, la corriente pasa a esta, estos son los actuadores, una es corriente de llave, esta es la corriente de llave, esta es la corriente del fusible, y esta corriente pasa al claxon, y esta otra terminal es la que viene de allá de donde pita, del volante, entonces voy a comprobar aquí que la bocina esté pitando, al poner yo la terminal de la corriente en la punta de mi lámpara, pues se mete la corriente en la terminal, y el claxon pita, entonces la razón de que este camioneta no pita, es que la señal del volante no le está llegando, entonces poniéndole un cable aquí en el relevador, y un botón push, se sustituye la función del volante, y debe de pitar con un botón push, para comprobar que este relay está funcionando, voy a ponerle un cablecito, metido aquí en donde viene la terminal, donde viene la señal del tabler, del volante, voy a poner el relevador, este que traía, voy a tratar de aplanarlo, si se oye el claxon, es porque estoy haciendo la función con el dedo, no le puedo poner bien, porque, no me permite, ya se me salió, el cablecito que le quiero poner, aquí para comprobar la señal del volante, la señal del volante no llega aquí, a este terminal, ahí está pitando, porque el relevador, al funcionar correctamente, esta laminita hace contacto, y pita, entonces, la señal del volante, viene por este terminal, aquí ya he sacado este cablecito, este cablecito, tengo mi lámpara en el menos, acá está, esta es mi lámpara, esta es mi lámpara, que yo tengo en el menos, entonces, este menos viene por, por este cable, y continúa hacia, hacia el alambre que tiene mi lámpara, entonces, al meterle yo la señal, aquí el alambrito, debe de pitar, entonces, la solución, es ponerle un push, allá adentro de la camioneta, meter un cable, hacia adentro, y con un botón push, se sustituye, o, o se hace, pitar desde adentro, pero con un botón, de push, entonces, esta es la manera, de alargar el cable, hacia adentro de la cabina, ponerle un botón, sacar la corriente, de una tierra, o del negativo, llevarlo hasta el botón, y de regreso, al momento de pitar, pues hace la función, entonces, eso es, todo en este video, suscríbanse a mi canal, que Dios me los bendiga, muchas gracias.